Hoy veremos una nueva revisión sobre actualmente una de las mejores páginas para ganar dinero en Paypal de forma 100% gratis y que puedes trabajarla desde tu computador como también desde tu celular porque tiene su propia aplicación así que es una plataforma bastante interesante, en este video te voy a estar dando una revisión completa de cómo registrarte te voy a compartir comprobantes de pago, te voy a mostrar cómo se gana dinero, cómo se retira, etc. si te interesa puedes ganar algunos dólares extras en tu cuenta de Paypal de forma gratuita pues quédate como siempre hasta el final de este video antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás, así sabes cuando voy sacando más páginas para ganar dinero por internet y recuerda que en la descripción te dejo el grupo en Telegram por si quieres unirte y así enterarte de los primeros siempre sobre nuevos videos, pruebas de pago, noticias, sorteos, etc. hoy vamos a ver la revisión de la plataforma llamada FreeCash, una página como les dije al principio del video que nos permite ganar dinero en Paypal de forma gratuita y también tiene otros medios de pago bastante interesantes, ya hay criptomonedas para cobrar también, hay tarjetas de regalo, etc. bueno esta es la interfaz de la página y como les digo vamos a explicar paso a paso cómo registrarnos, lo que hay que hacer, etc. y acá está la aplicación, mira desde el pie de página, desde acá puedes descargarla la aplicación para Android y así puedes trabajar rápidamente desde tu celular también, ¿vale? bien, si te interesa registrarte que es totalmente gratis pues ya sabes que tanto en la descripción como en el primer comentario de este video te voy a dejar un enlace que dice registro y si te das clic te va a llevar directamente hasta esta entrada, lo único que tienes que hacer es bajar, acá te comparto las principales características de la página, también un comprobante de pago también los pagos ya saben que lo pueden usar para conseguir referido a las personas que les gusta ir formando red y bueno acá prácticamente tienen toda la información a mano de la plataforma, ¿ya? lo único que tienes que hacer para registrarte es darle clic a este banner y te va a llevar directamente hasta la página en cuestión desde acá, vamos a subir un poco, dice registro gratuito, puedes colocar acá tu correo o contraseña o también puedes darle clic acá donde dice registrate en el botón verde y si le das clic desde acá vas a completar esto ya directamente en este caso colocas tu correo electrónico, te creas un nombre de usuario, te creas una contraseña, confirmas la contraseña le aceptas los términos y le das en registrate, ¿vale? con eso pues ya revisa tu correo electrónico para ver si te envían un mail de confirmación espérenme un poquito que voy a revisar algo bien, continuamos y bueno con respecto al registro como sale acá también hay una bonificación que pueden obtener simplemente por entrar e introducir un código ya como sale acá, paso 1 crea una cuenta y paso 2 abre la caja gratuita y puedes ganar hasta 250 dólares bueno, esto va a ser totalmente al azar, ya por ejemplo dice esta caja contiene 4 diferentes ganancias acá hay una caja que puedes ganar por 250 dólares, en esta puedes ganar 2,50 dólares, 0,25 dólares o 0,05 dólares puedes ganar cualquiera de estos 4 premios, ya pero va a ser al azar y tienes que introducir un código ¿cuál es el código que tienes que introducir? pues este que te dejo acá que dice el Goku que está con rojo, ya simplemente este código lo vas a copiar y lo vas a introducir cuando te lo pidan y así pues abrirás alguna de estas 4 cajas y como te digo puedes ganar algo en este caso pues 250 dólares, 250, 0,25, 0,05 ¿vale? así que atentos a eso y bien, no sé si lo dije pero ya saben que después de cada registro pues siempre tienes que realizar su correo electrónico para ver si te envían algún mail de confirmación ¿vale? bueno, ahora vamos a iniciar sesión en la plataforma en este caso iniciamos sesión con nuestro correo, contraseña y damos clic en iniciar sesión y vamos a ver como es la página por dentro acá ya estamos iniciando sesión y bueno, acá como pueden ver el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles y los puntos los vas a sumar con todas las tareas que te ofrece la plataforma donde ves visualizados los puntos que llevas ganado puedes sacar arriba a la derecha, abajito de tu usuario como puedes ver yo tengo 7887 puntos por así decirlo o coin como quieras llamarlo y como les digo, esos coin o puntos se ganan pues realizando las tareas mira, acá dice ofertas destacadas las ofertas completadas con más frecuencia por personas de su país estas son ofertas que puedes realizar y prácticamente vas a tener éxito en completarlas todas porque el sistema te arroja ofertas que según tu localización geográfica o sea el país donde estás residiendo pues los usuarios de ese país la están completando con éxito así que te recomiendo comenzar con estas tareas esta puedes ganar 0.10, en esta puedes llegar a ganar hasta 5.40 dólares 1.75, 1.17, 2.96, etc. y si bajas también puedes ver acá paredes de ofertas o muros de ofertas y acá tienes todos estos muros de ofertas para realizar tareas de todo tipo y ya como ver videos, ver anuncios, jugar juegos, descargar aplicaciones registrarte en páginas, etcétera, etcétera, etcétera hay un montón de tareas que puedes ir revisando dentro de estos muros de ofertas y acá dice, demuestra la popularidad reciente de las tareas en tu país bueno, acá te dice, para cada pared de oferta estamos calculando una puntuación de 1 a 100 basada en el importe total de los pagos recientes en su país y acá si bajamos podemos ver también que tenemos encuestas o paneles de encuestas para ir realizando completa encuesta para ganar monedas si usted se ha recompensado por cada encuesta completada bueno, entonces prácticamente así vas a ganar dinero completando encuestas, trabajando con muros de ofertas y todos esos coins los vas a ir sumando acá ahora, ¿dónde se retiran los coins? pues para eso vas a ir acá arriba donde sale este menú y dice, retira ojo, la página la tengo en español ya, desde acá abajo ustedes pueden cambiar el idioma en caso de que aparezca en otro idioma lo dejan en español y bien, acá están todas las opciones de pago y como dice acá mira, hay retiros que pueden comenzar desde incluso medio dólar pero dependerá del medio de pago para retirar el dinero tienes Paypal, tienes Bitcoin tienes este que se llama Stake tienes Ethereum, Litecoin y Dogecoin ahora dice, retira tarjetas de regalo y tienes Amazon, Visa, Google Play, Netflix, Spotify, Steam, etc. y también puedes retirar en pieles, dices o skins que son estas tienes CSGO, Fortnite, Roblox, League of Legends valorar, ¿vale? entonces todos estos son premios que puedes obtener ahora te interesa, no sé, cobrar por Paypal pues le das click en Paypal y desde acá vas a ver las opciones que tienes ya puedes cobrar de 5 dólares en Paypal pago de 10 dólares, de 20 dólares, de 30 dólares, 50, 75, 100 y hasta pago de 200 dólares ya pero para obtener cada de estos premios necesitas pues el equivalente en coins por ejemplo, quieres retirar 5 dólares mira, al darle click, mira, fíjate acá abajo al darle click te dicen que necesitas 5.000 monedas o 5.000 coins ya o sea, con 5.000 monedas puedes retirar 5 dólares y bueno, acá también te dije la tarifa o el FIS que te van a cobrar por el retiro y si quieres 100 dólares pues necesitas 100.000 monedas ya, 200 dólares, 200.000 monedas ¿vale? 10 dólares, pues 10.000 monedas, ¿ya? entonces estas son las opciones que tienes para retirar por Paypal y te indica claramente la cantidad de monedas que tienes que tener para poder retirar esas ganancias ahora si nos devolvemos acá también lo mismo con otras criptomonedas o por ejemplo, no sé si te interesa Amazon acá lo mismo ya, 5 coins en este caso también 5.000 monedas si puedes obtener hasta Amazon de 50 dólares ¿vale? bien esta es la sección de los premios como les decía bueno, acá si van a la sección derecha por acá pueden ver una sección que dice general, soporte este es un chat en línea por así decirlo ya por si quieren interactuar con la plataforma y todo eso desde ahí pueden cerrar el chat lo pueden abrir y si volvemos nuevamente al menú mira, tenemos otra cosa que es una clasificación acá hay dos tipos de sorteos por así decirlo un sorteo diario de 500 dólares y un sorteo mensual de 5.000 dólares veamos primero el de 500 bueno, como sale acá déjame bueno, me parece que la página se cambió no sé si el cambio de idioma o no está en español pero hay secciones que no la traducen ya pero bueno acá prácticamente van a premiar a los usuarios que más puntos ganen durante el día porque es un sorteo diario ya, como dice acá en septiembre regalaremos 5.000 dólares en la clasificación mensual o sea el sorteo mensual y 500 dólares en la clasificación diaria totalizando 20.000 dólares en recompensas para ti y acá puedes ver por ejemplo este usuario Miguel Harris lleva 50.134 puntos y si termina el sorteo en este caso en el día mira quedan 23 horas con 53 minutos y 17 segundos si se mantiene en el puesto número 1 pues se gana 50.000 moneda ya que vendrían 150 dólares o sea aparte de lo que ya ha ganado y que podrá retirar se va a ganar otros 50 dólares por quedarse en el primer lugar segundo lugar 35 dólares o sea 35.000 coins y 17 dólares y medio seguro que calculó el tercer lugar ya entonces se van a premiar a esos usuarios y bueno acá pueden ver también que no solamente premian a los tres primeros sino que también premian hasta el lugar bueno prácticamente hay un montón ya mira déjame ver hasta que el lugar llega porque mira están premiando mira me parece que a todos los usuarios están premiando prácticamente todo porque mira hay una cierta lista de 100 y siguen páginas ya entonces acá puedes ver por lo menos hasta el puesto número 10 salen estas premios vale puntos premios 12.500 10.000 etcétera ya y el concurso mensual pues lo mismo solo que este se realiza pues a final de mes por así decirlo y acá ya los premios son mayores ya mira este 500 o sea 500 dólares 350 dólares 175 dólares vale así que si ganas bastante monedas pues automáticamente entras ya sea en el concurso diario como el concurso mensual y te puedes ganar un bonus extra lo cual no está nada de mal y luego acá tenemos nuevas recompensas bueno acá también hay otras cositas interesantes dentro de la plataforma ya mira acá puedes encontrar lo que es con el enlace código de bonificación acá dice sigue nuestras redes sociales para ser notificado en cuanto le hacemos nuevos códigos de bonificación o sea prácticamente acá puedes seguirlo en twitter en instagram en facebook y cuando escriban alguna publicación un pozo o algo puedes colocar códigos de bonificación que los colocas acá y los canjees y puedes ganar puntos ya así que eso está bastante bien voy a ver si me salgo acá y acá dice bueno la sección de afiliados también acá regala a tus amigos una caja gratis o sea cuando invitas amigos con tu lente referido si puedes ganar un 5% de comisiones ya y luego acá mira su código de referencia bueno acá va a aparecer el código de referencia que es el que tienes que invitar ya este es el mío y como le digo con ese código pueden abrir alguna de las 4 cajas y acá también hay otra cosa interesante dice recompensa de raya de 7 días acá te dice clarito gana mil monedas o bueno acá dice mil monedas o más entre las 24 horas para mantener su raya o sea acá lo que te dicen que si ganas mil monedas todos los días durante 7 días vas a mantener una raya y vas a poder optar a ganar más bonus por así decirlo ya acá el devoto dice lo mismo gana mil monedas más hoy para mantener tu raya tiempo restante 5 horas por ejemplo si ganas mil monedas el primer día pues puedes ganar 25 monedas si al siguiente día ganas mil más o sea llevarías dos días ganando mil monedas pues te ganas 50 monedas 100 monedas 200 así hasta los 7 días en el día 7 puedes llegar a ganar de 100 a 50 mil monedas acá también te dice que si lo sigues en twitter puedes ganar 50 monedas si descargas la aplicación de Free Cash también puedes ganar 150 monedas y mira esta otra cosa interesante que sale acá que es la escalera de bonificación diaria acá dice que para usar esta escalera tienes que alcanzar al menos el nivel 1 para duplicar o reclamar su primera recompensa diaria entonces tienes que estar por lo menos en el nivel 1 y así podrás duplicar las recompensas que tienes acá prácticamente como una sección donde puedes duplicar tus coins vale y bueno acá dice mejor y victorias en la última 24 horas si puedes ver alguno usuario ya y bueno que más la verdad que ya hemos visto un repaso bastante completo sobre esta plataforma y solamente pues queda que la provincia ya pueden trabajar la información 100% gratis no es necesario invertir nada para retirar las ganancias tampoco conseguir referidos para retirar las ganancias simplemente consigue los mínimos establecidos al menos de cada premio y así los cobra sin ningún tipo de problema y les recomiendo actualmente esta plataforma porque está pagando sin ningún problema así que aprovechenla y cualquier duda con sus aportes saben déjenla en los comentarios nos vemos en próximos tutoriales adiós y